muy buenas bienvenidos amigos y amigas de cuna encierro bueno os quería dar una pequeña noticia que debido a que youtube también nos está metiendo mucha caña en los vídeos taurinos nos está desmonetizando muchos vídeos a los youtubers a los youtubers taurinos tengo tres tres colegas que viven de esto y se están están pensando en cerrar las páginas de youtube pero yo quiero darle darle un giro a mi página entonces tengo que tomar una decisión ya está tomado y y bueno que esto no es un adiós esto es un esto es esto es un hasta siempre la noticia es la siguiente que no voy a subir más vídeos de youtube de el mundo taurino referente a lo taurino iba a seguir grabando vídeos para la gente pero lo subiré en otra plataforma o no sé cómo lo haré pero de momento le voy a pegar un rumbo un cambio de 180 grados al canal y y voy a dedicarme a lo mío a lo que me gusta al monte al campo a lo referente mente lo mi pasión también mi trabajo y voy a grabar vídeo a partir de ahora de del monte de jardinería con toda la con todo el cariño y con todo el amor que grabó yo mis vídeos voy a grabar tips voy a grabar muchas cosas y bueno que os digo que los vídeos taurinos de cuna encierro van a seguir estando en este canal que no que no van a desaparecer los vídeos los vídeos que tenía subidos al canal pero voy a pegarle un cambio de rumbo al canal y me gustaría que tenga vuestro apoyo como siempre y nada pues eso que espero que os guste a partir de ahora el nuevo canal forestal autóctono y a tirarle fuerte y duro a nuestra pasión nos vemos en los encierros cuna encierro cuna encierro